Andá con cautela porque... Ahí nos vieron, pero no parés, flaco, no parés. Sí, amenazas por teléfono, que me decían que tenía tres hijos, que me iban a quedar dos hijos. Y otra, se me metió uno con el arma, me la puso en la cabeza y me dijo que me dejaré joder con la soja. En su corazón, lo que esto es sobre, es que aquí en los Estados Unidos, vamos a testar estos pesticidas, eventualmente, y cuando se usan en el mundo real, descubre cosas que causan cáncer, que causan enfermedades, que causan otros tipos de nervios centrales de la enfermedad. Pero en nuestras reglas y las reglas, es perfecto legal para empresas, cuando estos pesticidas son bajos o restricciones, continuando a enviarlos, aunque no pueden ser usados a casa. Me hace triste que ver un país que quiere decir que se está en la libertad, que se está en la libertad, reduce de sí a ser un negocio para los pobres. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!